Respetados estudiantes, en nombre de la Universidad del Quindío y del Programa Administración Financiera, le damos la más grata bienvenida a este espacio académico Procesos Administrativos 2. Es una nueva experiencia como tal. En este vamos a tratar temas como la dirección y el control. En este espacio académico estudiaremos algunas temáticas que le ayudarán a su perfil profesional y ocupacional. Se les dan herramientas base del área de administración para la toma de decisiones a nivel gerencial. Este espacio académico también se analizarán algunos aspectos a nivel individual y grupal, lo que le permitirá mejorar sus relaciones interpersonales y el logro de los objetivos organizacionales. Al tratarse de la metodología de aula invertida, debe tener en cuenta para el óptimo desarrollo de este espacio académico la entrega de actividades en el cronograma como tal y estas actividades son autónomas y evaluativas. Estas le permitirán a ustedes apropiarse del conocimiento y comprender las temáticas desarrolladas en cada una de las unidades. Tendrán el acompañamiento permanente de la plataforma, del docente y encuentros sincrónicos que se hacen pues a través de la web y de los encuentros presenciales en el aula. También es importante tener en cuenta que la plataforma tiene a disposición el material pedagógico como son lecturas, enlaces web, diseños de recursos gráficos que le permitirán a ustedes tener a la mano el material disponible para la lectura. Y asimismo en ese sentido pues las unidades que vamos a desarrollar son las siguientes. La primera unidad se denomina la función administrativa de dirección. Allí vamos a mirar conceptos, autores, importancia, propósitos que tiene esta función dentro de la organización. La unidad número dos vamos a mirar la gerencia, la comunicación organizacional y el trabajo en equipo. Vamos a mirar también algunas cualidades que caracterizan al gerente del siglo XXI, cómo la comunicación asertiva es importante dentro de la organización y cómo el trabajo en equipo es un elemento importante también para el cumplimiento de los objetivos. En la unidad número tres vamos a trabajar el tema, la administración del recurso humano y la integración del personal. Vamos a ahondar un poco acerca de la importancia del ser humano y de ese capital humano dentro de la organización y cómo ellos aportan valor o generan valor a la organización. Y la unidad número cuatro es la función administrativa de control. Allí vamos a ver conceptos, autores, importancia, propósito y vamos a evidenciar cómo esta función nos permite identificar si lo que planeamos está cumpliendo y si no de lo contrario el administrador está en la capacidad de tomar medidas correctivas para ello. Finalmente en nombre del equipo de docentes del área administrativa les deseamos muchos éxitos en esta nueva experiencia académica y bienvenidos nuevamente.